Los talentosos Marco Navarro y Amanda Quesada nos acompañan para rendirle homenaje a la música de Guadalupe Urbina, otra de las ganadoras esta noche del premio Recamora. Te cuesta perder cuando tuviste la verdad en las manos Tan absoluta, tan real es tu verdad Mariposa disecada De todos modos yo sé que a mí me toca jugar ahí Doble partida Mi mariposa de mar Tiene aire y color de sal Pueblo marino De todos modos yo ya no voy a morirme He descubierto un talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto De par en par los sueños La caja de Pandora me queda claro Que jamás, jamás yo la he abierto De todos modos yo sé que vos todo lo tenés Y que a tu juicio tengo el juicio a la deriva Y las estaciones que hay marcadas sobre mi piel Me hacen variada y tornasol de cuatro vientos De todos modos yo sé que a vos te gusta vivir Teniendo siempre la alegría controlada Y que a mí me gusta errar, construir y destrozar Tengo la magia y el arte de siempre De siempre, de siempre, de siempre, empezar De todos modos yo ya no voy a morirme He descubierto un talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto De par en par los sueños La caja de Pandora me queda claro Que jamás, jamás yo la he abierto De todos modos yo ya no voy a morirme De todos modos yo ya no voy a morirme He descubierto un talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto De par en par los sueños La caja de Pandora me queda claro Que jamás, jamás yo la he abierto De todos modos yo ya no voy a morirme Gracias por ver el video